La historia a mí es tan terrible, le juro que no quisiera que nadie venga. El tema migrante es muy duro. Yo me fui hace 15 años atrás a los Estados Unidos y le dije a mis hijos, muy pequeñitos. Yo dejé con la abuela de parte de papá, les trataba mal a mis hijos. Mi marido me echó pendejadas. Pero ahí estuve yo cayendo, levantada, golpeada, gritada, pegada, ahí mismo. Y un hombre irresponsable que le gusta tomar, a él no le importaba nada. ¿Y yo qué tenía que hacer? Trabajo. Y mi meta no fue vivir allá, yo me fui para 3 años. Y en 3 años apenas logramos pagar a él. En deuda yo en 45 mil dólares. Uno se trabaja pensando en los hijos, se hace todo. Pero, ¿sabe qué? Como yo digo, el dinero no viene y le da un abrazo. Llegué casi a los 13. El viaje. Ahora es diferente que se puede comunicar. Están siempre en contacto con la familia. Pero ese tiempo no. A mí me daban por muestra. Miré que yo me fui. Solo ellos sabían que el coyote les decían, sí, sí, están bien. Están en tal parte. Y ya está bien. Los primeros 6 meses yo, o sea, no conseguí trabajo. Conseguía y pagaban bien barato. Andaba trabajando en costura. Había las factorías que le llaman allá. ¿Y desde cuándo usted diría que se están yendo de nuevo la gente? Pero este último mes nomás es más. Último, sí. Este último mes nomás es más. Sí. Este último mes. Julio. Julio, ahí se ha ido. Julio, fines de junio, julio y agosto. Ahora sí me gustaría ir. Pero yo solo darme una vuelta. Sacan quizás con papel, escribirlas. Porque para ayudarme y vivir y perder lo que perdí, no. ¿Por qué emigrar? Es duro. Dejar a los hijos es muy duro.